¿Qué son los factores de riesgo para el cáncer de mama? Los factores de riesgo para el cáncer de mama son varios. Edad, pacientes entre 50 y 65 años aumenta el riesgo, por eso la importancia de los controles en esta edad, sobre todo. Antecedentes familiares, tener una hermana o madre que haya tenido cáncer de mama o de ovario, comienzo del ciclo menstrual antes de los 12 años, bueno, el sedentarismo, la obesidad, comidas con alto contenido graso y el alcohol, ser portador de genes relacionados al cáncer de mama, el BRCA1 y el BRCA2. También, de haber tenido tratamientos prolongados con hormonas, tratamientos hormonales, esas pacientes tienen que tener mayor énfasis en el estudio de las mamas. El no haber dado de amamantar se considera como otro factor de riesgo.